¿Alguien los coletió? ¿Sí o no? ¡No! ¿Alguien los metió en algún cuarto que se expuso a bombas lacrimógenas? ¡No! ¿Alguno de ustedes ha sido torturado aquí físicamente? ¡Sí o no! Una tercera víctima se reportó en el caso ocurrido dentro de la Academia Nacional de la Policía a Napo. Se trata del médico cirujano Kevin Yagniel Mejía Sánchez, de 29 años de edad, que permanecía hospitalizado desde el 11 de septiembre tras resultar afectado de salud, mientras realizaba entrenamientos físicos junto a otros más de 500 aspirantes a la policía. Es así que para esos sectores deben agilizarse las investigaciones para dar respuesta a sus familiares. Bueno, yo la vez pasada advertía que esto debía de llevarse a una buena conclusión, hacer una buena investigación, en virtud de que casi siempre quedamos inconclusos con todas estas investigaciones. Y en este caso han sido personas universitarias las que han muerto. O sea, lo que se hizo fue un mal procedimiento desde el momento de la llegada de ellos. Acordémonos que ellos solo iban a ser oficiales auxiliares en ayuda de la policía. Que el que murió ayer era un médico, entonces iba a ser auxiliar, o sea, ayudando a la policía. Entonces, por lo tanto, siempre considero que debe hacerse mala investigación y también que nos den a nosotros como pueblo, que nos den estos informes y las conclusiones verdaderas por qué sucedieron todas estas cosas, para que no siga sucediendo porque no puede seguir más de lo mismo. Por su parte, el director del Comité para la Defensa de Derechos Humanos, las autoxias serán determinantes para averiguar las verdaderas causas de las tres muertes de los hondureños que ante la falta de oportunidades laborales se sometieron a las pruebas físicas en la ANAPO, sin imaginarse que se encontrarían con la muerte. Es una lección de vida y la otra situación es que en menos de seis horas les quitaron la vida a estos tres. Hay todavía diez en estado de observación, hay uno todavía en cuidados intensivos y otro que ya salió de cuidados intensivos y está en observación. Mire, creo que la situación es que en la ANAPO deben de cambiar las reglas, deben de poner a técnicos a revisar esos protocolos de entrenamiento y adestramiento que tienen. Mire, no nos hayamos quedado en el siglo XVIII, ya estamos en el siglo XXI, pero podemos buscar reacondicionar la currícula de acuerdo a las circunstancias sociales. En primera instancia, el titular de la Policía Nacional informó la suspensión del director de la ANAPO, Marlon Vázquez Palma, por mientras se desarrolla la investigación, la cual sigue en marcha. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias, GoTV, les informó Mariela Flores. ¡Gracias!